Santiago Abascal arrasó en su entrevista en Telecinco. Les traemos hoy lo que son unos minutos de pura gloria que no podrán igualarse. Porque la lección que le metió el valiente de Bilbao a la patulía de Mediaset es brutal, una paliza que dejaba sin palabras al locutor. El líder de Vox participó en el programa del verano para analizar toda la situación política y económica de España, que ahora les traemos porque no debe olvidarse nunca. Y es que fue un tremendo repaso no solo contra el PSOE y Unidas No Podemos, que están destruyendo España, sino también contra el propio presentador, Joaquín Prat, que muchas veces tiraba hacia lo progre y el ataque a Vox para que no le llamen facha, claro. Una oportunidad que aprovechó Abascal para hundir igualmente la propaganda populista y demagoga lanzada por Pinocho Sánchez día tras día. Al ser preguntado sobre el incremento a los impuestos a la banca y energéticas, Abascal fue contundente. Bueno, es que nosotros pensamos que las medidas del presidente Sánchez son absolutamente populistas y demagógicas. Él se presenta ante el Congreso de los Diputados en una competencia con Podemos, fundamentalmente, que desconocía esas propuestas y que inicialmente no las aplaudió, en una clara muestra de enfado de que las propuestas más extremistas, más bolivarianas de Podemos, traídas por el presidente del gobierno, habían sido llevadas al Congreso sin hablarlo previamente en el Consejo de Ministros. Pero nosotros pensamos que son medidas falsarias, porque además, en contra de lo que Sánchez nos quiere hacer creer, no atacan a los poderosos, atacan fundamentalmente a las personas más humildes, a los pequeños ahorradores, a las personas que tienen un plan de pensiones, a las personas que han comprado unas pocas acciones de una entidad bancaria española, que vieron cómo inmediatamente se hacían más pobres en cuanto Sánchez continuaba hablando. Al dejar claro que no apoyarían las medidas de Sánchez, Joaquín Prat buscó conocer qué propuestas llevaba Vox para paliar la situación económica. Una pregunta que aprovechó a Bascal para advertir que no existen fórmulas mágicas, dijo, que cambien la situación económica de un plumazo, pero recordó que lo que ahora se está viviendo es el impacto de erradas políticas anteriores. Se ha deslocalizado la producción industrial y de energía, el Congreso de los Diputados renunció a explotar nuestros recursos naturales. Si esto nos hace dependientes, recordó muy acertadamente. Entonces, al ver que no lograba acorralar a Bascal, Prat buscó ver si existía alguna polémica en su relación con Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Pero el líder de Vox no cayó en la provocación de buscar la confrontación con un potencial aliado, y respondió con elegancia e inteligencia que, a pesar de no haber tenido la oportunidad de tener un encuentro con el popular, lo importante es que cuando los españoles voten sepan que hay gente dispuesta a ofrecer una alternativa no un simple relevo, un formidable fasca para cerrar la entrevista y arrasar en Telecinco no solo de cara a la audiencia por su formidable entrevista, sino también a la propia cadena, que buscaban ir a por el de Vox, que no se dejaba acorralar por las provocaciones de Prat y su encerrona, donde de hecho acabó por los suelos. Brillante. Desde el programa de Vox heraus, y el importante en teléfono